Música Hola mi sobrino Yo este Gracias Ahí está junto con su primo Cristian Música 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 ¿Hablas? ¿Hablas? ¿Nas palabras? ¿Nas palabras? ¿Nas palabras? ¿Qué? Para el papá manda saludos. ¿Qué dice? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Saludos para el papá. ¡Ah! 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Saluda! ¡Ah! ¡Bastante saludos! ¿Quién quiere? ¡Santo! ¡Santo! ¡Ya está saludando ya! ¡Santo! 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 ¡Ya sé! Al rato que... Cuando... No hago poner la cinta, me va a estar... No, 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 no... Hasta último, que no me lo hace. No sé si vea... Hablando... Ya sí, sí. ¡Ajá! ¡Santo! ¡Hablas! ¡Ya! ¡Ya! Espera, pero no hay nada de bien. Gracias.